Listo, yo no juego así, yo juego en creativo porque tengo vida infinita Ah, solo por eso, eh, pillín, eh, pillín Sí Ay, ya te vi Ay, me quemo Como no sé crear cosas, mato animales para comer Ah, ok Mira, ven, sígueme ¿Qué tienes en tu boca? ¿Estás vomitando o qué? ¿Cuál? Es que soy un cerdito, soy el rey de los cerdos Ah, sí, eres el cerdito zombie Exacto, de los paquetes de gratis que se dieron hace poco tiempo ¿Sabes nada? Sí, claro Vamos, vamos Ay, me hundo, lo primero que dices y lo primero que hago No, sí, sí sé nadar Mira, ven Voy a hacer una... ¡Ay, Dios! Ándale, párate de los pies, pues Casi me está matando, ven Sígueme, vamos a subir a esta mega escalera Ah, yo ya decía, vas a brincar cubitos porque yo ya me muero Y también las escaleras me caigo Así que no hay tanta preocupación Creo que debí de haber puesto agua abajo Sí, ah, ya me iba a caer Ya me iba a caer Cuidado, cuidado, nada más Sí, ya sé, es una subida muy infinita, pero ahí vamos Por Troya Ya casi llegas, ya casi llegas Ay, Dios mío Mira, ven Dolph y Tyve aquí Se supone que aquí es donde van a empezar aquí a jugar todos Mira, agarra una vagoneta La que sea Ah Y ya ponla ahí en donde debe de ir Acá en los rieles Y ya, súbete y si quieres yo activo el botón ¿Ya está adentro? Sí Ay, te verán caer que ya las montañas rusas Ah, ¿por qué me morí? ¿Por qué te moriste, compañero? Si la caída no estuvo bien Ay, me morí Mira, ve Aquí sobrevives, pero ¿por qué te caíste y moriste? Ay, Dios mío Bueno, no es por nada, pero vas a salir entroleando en Minecraft de hoy Ay, de mí salí bien menso Ay, Dios mío Sonríe, algo que decir Gracias, no se rían de mis mentadas Perfecto Gracias, no se rías Gracias.